ya lo sabes continuando aquí señores ustedes saben que tiktok ha sido la plataforma de mayor crecimiento en los últimos años tiktok cada día adquiere más posicionamiento se posiciona mucho más o sea más popularidad más nuevos usuarios en fin también hablamos de que tiktok estaría realizando una división de lo que tiene que ver con música en streaming pero ahora tiktok lanza lo que es un programa señores la red social tiktok y la plataforma de vídeo vivo veo veo sean asociados y ellos lanzarán un programa de televisión que se transmitirá en los canales de veo esto busca las personas buscan y ven el vídeo musical de esa canción que se hace viral entonces esto tendencia en tiktok que estará disponible en toda la red de bebo en eeuu canada méxico y brasil entonces esto tendencias en tiktok que se centrará en vídeos musicales y se transmitirá en los canales de transmisión de bebo en el marco de la feria tecnológica en las vegas de acuerdo acerca aún más a la red social que normalmente es consumida desde teléfonos inteligentes a la televisión entonces ya se está acercando un poquito más a la televisión y entendemos que tiktok con ese crecimiento va a seguir haciendo divisiones cuando una canción es tendencia en tiktok las personas buscan y ven el vídeo musical de esa canción a la red de bebo aprovechar la economía de los creadores de contenido fue el siguiente paso lógico para mostrar el poder de las comunidades de fans en las redes sociales y como fomento el proceso de descubrimiento musical dijo jp evangelista vicepresidente señor de contenido programación y marketing de bebo en el comunicado así que tiktok lanza ahora un programa de televisión en asociación con bebo ya lo sabe actívate actívate esto es la ruta de la calle